Te conté todo sobre la versión eliminada de Tina Rex que persigue a Gumbay y luego lo acosa de The Amazing World 2 Gumbay, The Fit. Bueno, hay otra escena eliminada. Esto va a ser más aterrador que antes. Por la tarde, estuve en McDonald's para comprar nuggets de pollo de 10 piezas, hamburguesa doble con queso, papas fritas grandes, rancho, paquete de salsa de tomate y un té helado grande. Después de comer en McDonald's, me fui a casa de McDonald's. De repente, mi mamá entró y dijo que encontró un DVD nunca antes visto del asombroso mundo de Gumbay. Eché un buen vistazo al DVD. El DVD trataba sobre una recreación de una pasantía perdida de la escena Tina DeBull y de The Amazing World 2 Gumbay, The Fit. Gumbay DVD PNG el DVD. La portada consistía en que Tina Rex estaba a punto de deslizarse. Fue etiquetado como el asombroso mundo de Gumbay, recreación de pasantía perdida de la escena Tina DeBull. El DVD fue lanzado el 9 de octubre de 2015. Me sorprendió bastante que mi madre encontrara un hallazgo raro. Mi mamá fue a ver a su amiga de visita. Mientras estoy solo en casa, pongo el disco en mi reproductor de DVD. Menú de DVD de Gumbay PNG el menú de DVD. El DVD se abrió con el logo de Cartoon Network, luego me llevó a menú de DVD. Sin embargo, estaban los personajes del programa de televisión, incluidos Tina Rex, Gumbay, Mr. Smile y Banana Joy, y el único botón de menú es reproducir la escena, 15 de marzo de 2015, y la música de fondo es Gumbay. Tema musical. Solo estaba ansioso porque solo había un botón de menú en este DVD. D. Presioné reproducir. Y desde el principio, hubo una advertencia. Advertencia. Esta recreación de pasantía perdida y eliminada del asombroso mundo de Gumbay no es adecuada para espectadores más jóvenes, ya que contiene violencia gráfica. Después de esa horrible experiencia, la descartamos y la reemplazamos por una mejor para niños y el audiencia. Mire bajo su propio riesgo. Me puse la cara con molestia. Aquí viene la parte aterradora. Dije sin dolor. El click comenzó. Malvada Tina Rex PNG Tina Rex mirando a los amigos de Gumbay. ¿Dónde está Gumbay? Preguntó Tina. Tenía ojos negros, pupilas rojas y una cicatriz en la nariz. Aquí. Gritaron y huyeron. Goma de mascar. Gritó Tina, mientras comenzaba a perseguir a Gumbay. Es hora de lidiar con esto como un hombre. Gumbay dijo con ira. Tina persiguiendo a Gumbay en la escuela. Gumbay. Deja de correr. Tina gritó. En el comedor, Juki se rió entre dientes. Amigo, no tengo idea de lo que estás diciendo. Dijo Rocky. Lo siento. Gumbay dijo, deslizándose en una bandeja. Dejó de deslizarse en una bandeja. Tina rugió. Gumbay gritó y salió corriendo. Se tiró a la piscina. Tina nada y Gumbay corre bajo el agua. Gumbay salió de la piscina y gritó. Goma de mascar. Tina gritó. Gumbay se metió en el baño de chicas. Las chicas gritaron, fuera de la pantalla. Lo siento. Oh, hombre. Dijo Gumbay antes de huir de Tina Rex. Gumbay gruñó de dolor cuando fue golpeado por objetos del baño. Salió de la pared cuando Tina la rompió. Banana Joe se rió. Miedoso. Dijo Joe. Gumbay se quita la cáscara y la tira al suelo. Tina resbaló en la cáscara de plátano. Banana Joe estaba desnudo. Lo cubrió. Señor. Smile. Por favor, déjame entrar. Gumbay le gritó a Steve Smile. Tina Rex persiguiendo a Gumbay. PNG Tina Rex persiguiendo a Gumbay. Tina Rex corriendo hacia Gumbay. Tina rugió y luego Steve gritó. Tina. No. Gumbay llegó al callejón sin salida en lugar de que la puerta estuviera a punto de cerrarse. ¿Estás listo para morir, Gumbay? Preguntó Tina, pero con voz profunda. No. Por favor, no me lastimes. Solo soy un niño pequeño. No. 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 Gritó Gumbay. Tina mutiló y mató a Gumbay en su boca. Gumbay gritó en un tono fuerte y esperuznante, ya que su actor de voz no fingió el sonido en absoluto. Me tapé los oídos por esto. El grito fue fuerte hasta que se detuvo. Me destapé los oídos, vi mis oídos sangrando cuando pausé el clip. Limpié la sangre de mis oídos y vomité en el inodoro. Después de eso, reanudé el clip. El cuerpo de Gumbay PNG Gumbay está muerto. Cotó al cadáver de Gumbay. Le faltaban dos orejas, ojos negros huecos, boca negra hueca, dos piernas faltantes y dos manos faltantes. Tina volvió a la normalidad y se alejó. El clip luego terminó. Regresó al menú del DVD. Estaba realmente sorprendido después de eso. ¿Qué fue eso? Yo pregunté. No puedo creer que vi la versión más inquietante de una de las escenas de The Amazing World of Gumbay. Después, grabé el metraje, expulsé el DVD y lo subí a YouTube en mi teléfono. Volví a poner el disco en la caja, rompí el DVD y lo enterré en el patio trasero. Más tarde esa noche, tuve una pesadilla sobre Tina Rex persiguiéndome y luego comencé a mutilarme hasta la muerte. Por favor, manténgase alejado para obtener las estúpidas animaciones de terror en DVD.